Grandes de bienvenida a la tarde, la competencia. Darlene Rosa se convirtió en una linda niña. Vamos a ver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sale muy linda. Ahí es la portada de la revista Pandora, totalmente transformada porque ella ya también es una muñeca. Así que compren la revista. Y ahora sí, no se muevan porque está en la pausa.